A lo mejor tenía que haberme estado más tiempo sentada. Jolín, que he hecho mal. Yo principalmente es la rabia. O sea, estoy sana. O sea, ¿por qué? Que no pregunten y no juzguen. Al final todavía no tengo el no. Mientras no tenga el no, que no me digan un no rotundo de no puede ser madre, yo la esperanza no la pierdo. Acaban de escuchar un fragmento del documental Madres invisibles cara a cara con la infertilidad. Lo ha producido la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles. El documental, que se encuentra en fase final de postproducción, presenta el retrato íntimo de las mujeres en su lucha para conseguir ser madres. España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fertilidad más baja. Y aunque el modelo de familia cada vez es más diverso y muchas mujeres no quieren ser madres, desear tener hijos y no poder hacerlo sigue siendo motivo de ansiedad y depresión. De hecho, el 40% de los pacientes con infertilidad padecen síntomas depresivos. Además, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el problema de salud pública de la infertilidad. Hoy en Plaza al Día, el tabú de la infertilidad. Una de cada seis personas la padecen. La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala. Cada semana, Álvaro Devis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes, en Plaza Podcast, en tu plataforma favorita, te guardamos una butaca en última fila. Vamos a hablar con Elena Fernández. Es la presidenta de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles. Señora Fernández, muy buenas. Hola, muchas gracias por invitarme, Lucía. ¿Cómo nace esta asociación, esta Red Nacional de Infértiles? Bueno, pues hace ya 10 años, este año celebramos nuestro décimo aniversario y empezamos tres pacientes que estábamos viviendo la infertilidad en la soledad de nuestras casas. Sin poder compartir el dolor, los nervios, el miedo, la angustia. Al final, la incomprensión social hacia una enfermedad como la infertilidad provocaba, y por desgracia se provocaba, aunque un poquito menos por suerte, pues una conversación en entornos familiares y inédicos que es dañina, ¿no? Para quienes atravesamos este camino de no poder tener hijos de una manera tradicional, así que esto te hace vivir la infertilidad en la más absoluta soledad. Y de repente un día nos encontramos y fue como un volver a respirar, ¿no? Entonces, tuvimos tan claro que eso tan bonito y sanador que hayamos sentido, teniéndonos encontrándonos, ¿no? Pues teníamos que compartirlo y hacerlo extensivo al resto de pacientes que decidimos crear la asociación, ¿no? Fue como devolverle a la vida el regalo que nos había hecho. ¿Cuál es exactamente la labor que realizáis y cuántas personas forman ya parte de esta asociación que, como tú dices, ya va a cumplir 10 años? Pues en nuestra asociación ahora mismo somos más de 3.000 asociadas y formamos parte también de Fertility Europe, que es la Federación de Asociaciones de Pacientes Europeos en representación de España, ¿no? Y, bueno, pues nuestra labor, nuestra asociación, pues somos la bisagra. Somos el nexo de unión entre comunidad científica y pacientes, así como entre políticos y sociedad, ¿no? Al final somos la representación de un colectivo que necesita protección y acompañamiento. Nuestra red está compuesta por miles de mujeres que han caminado un camino, un sendero parecido, con los mismos zapatos, ¿no? Y al final sentirte arropada, comprendida y con el derecho a sentirte de una manera determinada, sin ser juzgada, pues es mucho en una situación como esta. Así que somos eso, ¿no? Una red que no deja caer a nadie. Nuestros objetivos principales es procurar siempre que las pacientes estén protegidas en todos los aspectos, ¿no? Que escuchamos y detectamos problemas que podemos subsanar, conversando con instituciones. Trabajamos en incidencia política porque queremos cambiar las cosas. Les acompañamos y apoyamos en el tratamiento, pues ponemos a su disposición todos los recursos que tenemos dentro de la asociación, ¿no? Al final es, uno está sola, estamos aquí con nuestra mano, no te vamos a dejar caer, ¿no? Y por último divulgamos y concienciamos a la sociedad sobre esta enfermedad. Trabajamos por visibilizar la infertilidad y educar y enseñar a la sociedad lo que es la infertilidad. Este último punto me parece importante porque cree que todavía la sociedad no lo entiende y lo ve como algo raro. Incluso sigue sin entender esa situación de esas personas y no se pone en su piel. Sí, sí, por desgracia a día de hoy seguimos tratando esta enfermedad que es una enfermedad que partimos de la base que en muchas ocasiones ni tan siquiera se conoce y desde la oscuridad, desde el tabú, no se sabe lo que es la enfermedad, no es verdad, que es una enfermedad multifactorial, que hay múltiples causas que provocan o la suma de múltiples causas y factores que provocan esta enfermedad. Se piensa que es tan fácil como ir a una clínica de reproducción asistida y salir de ahí embarazada con un carrito. Esto no es así. Es un camino muy largo, muy duro, emocionalmente muy doloroso, muy complicado de gestionar. Y no se conoce, se minimiza, se minimiza todo lo que tiene que ver con el querer tener un hijo y no poder. Volviendo al documental que hemos escuchado al inicio, hemos dicho que está en fase de postproducción y que tenéis abierta una pequeña campaña de crowdfunding. Realmente, escuchando esos testimonios, se puede hacer un poco la idea, los oyentes, de cómo se sienten esas mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Es un resumen muy claro de cómo nos sentimos los pacientes, las pacientes en este camino que es largo, arduo y que eso, ¿no? Al final, es muy difícil no sentir miedo, tristeza, enfado, rabia, incertidumbre y soledad, ¿no? Por lo que decíamos, porque compartir lo que sientes en tu entorno es muy complicado porque no te entiendes y trata de ayudarte en muchas ocasiones, pero de una forma que a ti te hace daño, ¿no? Por eso comentábamos antes el trabajo tan importante de divulgación, ¿no? De evitar decir frases como, pues no te preocupes, eres joven, te quedas embarazada porque estás estresada, porque estás obsesionada, deja de pensarlo. Maderes invisibles es un documental que presenta el retrato íntimo de las mujeres en su lucha por conseguir ser madre. Eso está visto desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Y cómo esta mujer, junto con su pareja, pues es víctima de una enfermedad tabú que nos convierte en invisibles. Va a ser un viaje que nos descubra todas las implicaciones emocionales y físicas alrededor de los tratamientos de reproducción nazistía. En estos momentos, como comentabas, estamos en fase de postproducción, trabajando ya en los últimos detalles y hemos abierto una pequeña campaña de crowdfunding para conseguir la financiación necesaria para conseguir que este documental tenga la calidad que se merece y podamos estrenar muy prontito ya. Elena Fernández, recordamos la presidenta de la Asociación de Pacientes, Red Nacional de Infértiles. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan. Muchas gracias. Nos decía la presidenta de la Asociación que para muchas mujeres poder ser madre se convierte en un camino largo y muy duro emocionalmente. Y también nos decía que la ayuda de un profesional, en la mayoría de los casos, puede ser fundamental. Por eso saludamos también a Lucía Boto, es psicóloga sanitaria que se ha especializado precisamente en tratar problemas psicológicos derivados de la infertilidad. Señora Boto, muy buenas. Buenas, buenas. Encantada de estar aquí y poder hablar de este gran tema que para mí es, a nivel personal y profesional, muy importante darle voz y poder hablar sobre ello y poder hablar con libertad, con respeto y con información sobre lo que vamos a tratar hoy. ¿Cuáles serían, en primer lugar, los principales desafíos emocionales que se enfrentan las mujeres y sobre todo también sus parejas que están luchando durante mucho tiempo contra esa infertilidad? ¿Qué es lo que más les preocupa y qué es lo que más les afecta? Bueno, pues esto yo creo que cada persona es un mundo y hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en los desafíos emocionales. En general, podemos decir que el pasar por un problema de secundación o de reproducción es de los acontecimientos vitales más estresantes, si no el más. Ya con esto decimos bastante, ¿no? Hay todavía mucho tabú, es decir, no se habla o se habla a posteriori. Y esto es debido a que en la sociedad, en la cultura en la que nos movemos, todavía, aunque parezca mentira, existe presión social, existen los juicios sobre el estilo de vida de la madre, sobre la edad de inicio, sobre lo que debe o no debe hacer la pareja. Esto se vive como una sensación de fallo o hay algo malo en mí por parte de la mujer que no puede quedarse o de la pareja. Además, que el tratamiento hormonal tan fuerte al que se tiene que someter la mujer en este proceso, pues no ayuda, lógicamente. El impacto emocional de aumento de estrógenos y de progesterona es enorme. Y luego hay muchos otros factores que están ahí y que a veces son encubiertos o que no dan la cara. Uno es la incertidumbre, ¿no? Con la que el miedo a lo que va a pasar, el miedo a lo que a lo mejor no llega y hay mucho deseo. Hay un tipo de duelo del que se habla poco, que es el duelo preconcepcional, que es el duelo que existe cuando yo deseo algo que no estoy teniendo o que igual no tengo nunca y aparece un miedo a no poder prolongar mi propia vida, mi propia existencia. Que hay muchísimos aspectos que pueden influir, ¿no? Hay otro aspecto que es muy significativo y que se repite en la mayoría de las personas que están pasando por esto, que es la edad. Todos sabemos que la edad de concepción, de deseo de maternidad o del poder quedarnos embarazadas comienza mucho más tarde que siglos atrás, que generaciones anteriores. Y entonces el tiempo juega en nuestra contra. Los procesos fallidos anteriores que vamos colgando en nuestra espalda, que vamos metiendo en la mochila y que no tenemos tiempo, muchas veces no nos dejan tiempo de repararnos, de curarnos, de seguir adelante porque enseguida tenemos que volver con ese duelo no resuelto a la carga y a continuar esa gincana que yo llamo de pruebas y de sufrimiento y de malestar y de incertidumbre que decía antes y que realmente no sabemos cuáles van a ser los resultados. Luego está la parte también de la presión económica. Es otro aspecto que yo creo que no lo vive todo el mundo, pero sí la mayoría, porque supone un desembolso financiero importantísimo. También la soledad en general. Hablaba al principio de lo importante que es encontrar una red de apoyo por la que nos sintamos entendidas o entendidos. Pero es verdad que con el paso del tiempo las personas de alrededor dejan de entender y además muchas veces nos tenemos que enfrentar a que personas allegadas en procesos parecidos al nuestro, pues consigan aquello que nosotros no estamos consiguiendo, que es quedarse embarazadas o tener hijos. Y eso se vive con mucho malestar, con mucha culpa también, por no llegar a alegrarnos por lo que nos sucede a las personas de alrededor, por tener mucho dolor alrededor y mucha, yo creo que diría, desconexión o falta de comprensión o entendimiento. ¿Cómo se puede llegar a encontrar ese equilibrio entre esa lucha por concebir y el cuidado de la salud mental durante todo el proceso? Bueno, Lucía, yo te diría que no es fácil. Yo en primera persona he pasado por esto y soy psicóloga y trabajo a diario con pacientes que están sufriendo y lo pasan muy mal y he intentado cuidarme. Y aún así yo creo que hay que partir de la premisa que pasar por esto y estar bien en todo momento no es posible. O sea, es decir, que vamos a pasar por estrés, claro, vamos a pasar por dolor, podemos pasar por duelos incluso, por tristeza, por culpa, por... O sea, hay muchas cosas, emociones a reacciones que nos van a ocurrir y tenemos que permitirlas. Eso por un lado. Y luego el encontrar también como esa base segura de acompañamiento, esa red que decía, ese grupo de personas o persona en la que nos sintamos completamente libres para expresar lo que llevamos dentro sin sentirnos juzgados. Y yo creo que este debe ser en lo que nos tenemos que enfocar, en aquello que está en nuestra mano. Aquello que está en nuestra mano es poder seguir adelante, cuidarnos, pero entendiendo que no es fácil cuidarse en estas circunstancias, estar en contacto con nuestras emociones y poder expresarlas en un entorno seguro y pedir ayuda siempre que sea necesario o incluso antes. También prevenir el impacto emocional que sabemos que este viaje va a traer con nosotros y que el impacto sea el menor posible. Lucía Boto, psicóloga sanitaria y también recordamos especializado en tratar problemas psicológicos derivados de la infertilidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y, por supuesto, en la web plazaldía.es. También lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast los tienen disponibles en nuestra web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!